A ver maestro Este es un huelecito nuevo Huelecito A ver Tomás El legendario Tomás, Tomás A ver se quedan doliendo Heridas que están cerradas A ver se quedan doliendo Heridas que están cerradas Aunque estén cicatrizadas Por dentro siguen doliendo Aunque estén cicatrizadas Por dentro siguen doliendo La herida que me mataba La ausencia de mi hermanito La herida que me mataba La ausencia de mi hermanito El por un lado solito Y yo lo necesitaba El por un lado solito Y yo lo necesitaba Si es el hermano que más quiero yo Pero toda la vida me ha querido fregar Es el hermano que más quiero yo Pero toda la vida me ha querido fregar El lugar que me juró El lugar que me juró El lugar que me juró La diosa la diosa La diosa también Entonces me busca Y la sangre llama Porque la sangre llama Porque la sangre llama Porque la sangre llama Porque la sangre llama ¡Por女 самое que mi hermanito es que va a hacer Oh, malísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!